En el marco de la celebración del Día Mundial del Emoji, Liberty Seguros, en colaboración con el Comité Paralímpico Español y Samsung España, ha desarrollado la jornada para emojis por un lenguaje universal inclusivo. Una novedosa iniciativa cuyo objetivo es el de incluir 28 emojis de deportistas paralímpicos de las disciplinas de verano e invierno en el listado Unicode. De esta manera se busca superar el límite del lenguaje universal y lograr una diversidad real en nuestra sociedad, como explica Álvaro Ferrol, responsable de patrocinios y responsabilidad social corporativa de Liberty Seguros. Principalmente el objetivo es doble, en primer lugar lo que pretendemos es que los paramoyis consigan que sea una diversidad real, el uso del paramoyi, y también el segundo objetivo sería esa universalización del lenguaje del paramoyi para que todos los deportistas olímpicos y paralímpicos puedan utilizar en sus dispositivos móviles los paramoyis. La cita, que ha tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes, ha contado con la presencia de Alberto Jofre, director del Comité Paralímpico, Francisco Ortigüela, director de Ciudadanía Corporativa y Relaciones Institucionales de Samsung España, Jesús Celada, director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y un buen ramillete de nuestros deportistas paralímpicos, Gerard Descarrega, Ariadna Edo, María Delgado, Marcos Blanquiño, Iván Salguero y Loida Zabala, entre otros. Esta última ha destacado qué puede significar para todos ellos que la iniciativa de los paraemoyis salga adelante. Me parece esencial porque es un paso más hacia la igualdad, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial y es una manera de normalizar el deporte en sí sin ningún adjetivo, ya sea olímpico o paralímpico. Ya son más de 400.000 apoyos con los que cuenta esta iniciativa. Esto pone de manifiesto la necesidad real de lograr la inclusión de los emojis del deporte paralímpico en nuestros smartphones y, en definitiva, en nuestras vidas. Ha comenzado la cuenta atrás para convertirlos en realidad.